Me parece que está haciendo trampa ¿Cómo se llamaba el hermano más joven de la familia Cadray? En la serie Bonanza El más joven Ben era el viejo, joven que no tenía una mina ¿Cómo se llamaba? Sí Tenía facha Sí, fachero, ese, ese, ese ¿Cómo se llamaba? Ese era el chico, si no enganchaba ese escribía enganchino El más grande era Adam Claro ¿Te acuerdas? El chino que también te acuerdas El chino, exacto Todo medio ¿Cómo se llamaba el más joven? Tampoco le Estaba cerca la tribu Comanche, sí Sí, como mierda No diga palabras No, perdón, pero digo Termino el tiempo No, no Bueno, Joe Joe O Joseph Bueno, ¿Cómo se llamaba el león? Este es fácil De la serie de Dactari Claro El león visco Claro Muy bien Doctor Tracy, doctor Tracy, ¿te acordás vos? Sí Y la hija del doctor Oh, estaba Estaba como chico Debe tener como no Contra Bueno, el bonus track Por 200 más A ver ¿Qué particularidad tenía? Clarence Era medio Kirchner, sí Claro Sí, respetuoso No, era, sí, medio bizcocho No Era bizcocho No, no era bizcocho Sí Está anulada Porque usted para irle Le dio la respuesta Cuando le dijo Claro Bueno, pero no sabía Cual venía después El caballo blanco de San Martín Es cierto Nombre por lo menos Una de las dos chicas De la isla de Gilligan Oh, la isla de Gilligan Me acuerdo ¿Cómo se llamaba la moroche esa? Había una que era una actriz así Sí, sí, sí Una que siempre estaba con el capitán Ahí Estaba bien vestida Siempre usaba mucha pincha Lamentable Mary, Mary, no era Mary, no ¿Cómo? Mary Mary Era un nombre compuesto Mary Mary Joe, algo así Algo así Sí, me parece Mary Ann Mary Ann De la mitad Y la otra era Jinja Y la otra era Jinja Jinja La que quería ser actriz Era una Bueno, pero nada Exacto ¿Cómo se llama el actor Que personificó a El Chavo? El nombre del actor El Chavo era Este Gómez Bolaño, ¿no es? Muy bien ¿Qué? El nombre Ya está Dijo Gómez Bolaño Está bien ¿Cómo se? ¿Cuál es el nombre de Gómez Bolaño? Eh... ¿Qué si yo no lo bote hice yo? No digo Gómez Bolaño Está bien Está bien Bueno, 50 No, Federico Y bueno, es Federico Trucho ¿Cómo se llamaba la serie Donde el actor principal Que era un policía Tenía como mascota Una cacatúa? Ah, pero el... ¡Vareta, Toni Vareta! Muy bien, señor Excelente Manchado, me acuerdo, sí As cosechado Sí, te acordás de la vasco, sí As cosechado Al dedicado de los regalitos A la cacatúa Muy bien 450 puntos 550 ¿Cuánto vamos ya? Y ya después te doy el resultado final No puedo Geografía y terminamos Un boca de una, señor Ah, gira ¿Cuál de estas provincias Y estas cosas las tenés que saber, eh? ¿Cuál de estas provincias No limita con Córdoba? Catamarca San Juan Santa Fe San Luis O Buenos Aires ¿Eh? O O Buenos Aires Buenos Aires no limita con Córdoba Y San Juan no limita con Córdoba Hay una ¿Cuál de ellas no limita con Córdoba? No limita Hay una sola De las todas las que nombramos No, Buenos Aires no limita con Córdoba Lamentable San Juan no limita con Córdoba San Juan y Buenos Aires No, Buenos Aires limita ¿Cómo no tenemos el límite con Córdoba? Pero, ¿cómo nos va a limitar Buenos Aires con Córdoba? ¿En dónde nos juntamos con Córdoba? Abajo de Santa Fe Termina la botita Y ahí está el límite Tenés a todo el sur de Córdoba El sudeste Estuve en el sudeste Ayer vine de Caral Ah, mirá ¿Y dónde? ¿Cuál es el pueblo más cerca que tenemos de Buenos Aires? Ahí viene el mapa A ver, traemos un mapa Ahí viene el mapa La única es San Juan Abajo le invita a Buenos Aires con Córdoba Abajo de la botita de Santa Fe Mirá, ahí tenés Mirá, mirá, mirá Ahí está, decilo en la localidad Ah, pero me están garcando por esas puntillas ¿Cómo no? No, bueno, por ahí también agotan Gravísimo Gravísimo que no sepas eso Mire, si usted es presidente Yo acá te descontaría como 800 votos Pero es gravísimo No, lamentable Acá, escúchame Estás diciendo ¿Quieres ser gobernador? No sabes qué limita con Buenos Aires Dije San Juan y Buenos Aires Igual está bien Son 50 No, no, bueno No, nada No, no, pero es imperdonable ¿Cómo sabes que... Pero odio a los porteños ¿Cuál es la provincia más chica? Hablando de superficie de la Argentina Tucumán, ¿no es? Muy bien ¿Cómo se llama la isla que está dentro del río de la Plata Rodeada de aguas uruguayas pero que pertenece a Argentina? Ay, lo tuvimos al general, la isla Amén ¿La isla de Martín García? Muy bien La isla de los patos, te iba a decir, pero... Ahí no tuvimos ningún general No, pero tenemos un par de... ¿Cuál es...? ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? ¿Más pequeño? Está considerado como un país ¿Bénice? No La ciudad del Vaticano ¿Sí? Sí ¿Y cuál es el país más elevado del planeta? ¿Más elevado del planeta? Sí, 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 sí ¿Cómo va a elevar? Más alto en el... Tenemos drama ahí, loco ¿Qué tal más alto? Con la altitud, claro Exacto, exacto Exacto Te doy las opciones Bolivia, Perú, Ecuador Bah, pero Bolivia Pero digo... Muy bien Ah, más elevado del planeta Claro, más elevado del planeta Ah, yo soy que estaba por decirme una guilada Estaba por ver el mapa así como si fuera el planiferio Estaba por hablar de... De algunos que están allá en la punta Pero no, pero más... Ah, más al norte En altitud me tenés que decirme Claro, no, estaba más formulada la pregunta ¿Cuál es el que está mal? Por sobre el nivel del mar Me tenés que preguntar una cosa como para orientarme Viene cuestionar... A ver, sí, decime Por sobre el nivel del mar Los cuestionamientos a las preguntas Amerita una quita Claro, no hay Lola Hacés de pelote A mí que quitamos todo Acá la junta electoral está... Bueno, y termina Termina el cuestionario Termina el cuestionario Y ahora te doy el resultado ¿Cómo se cocina un huevo pasado por agua? A la... ¿Cómo se cocina un huevo pasado? La hora gourmet Exactamente ¿Para que sea pasado por agua? ¿Cuántos minutos? Se hierve el huevo ¿Y? ¿Cuántos minutos? Ah, bueno Antes... Te puede salir duro en vez de... No, bueno Pero antes vos tenés que ir viéndolo El huevo ahí Sí, que le vea adentro Que no Pero tenés que andar burgando el huevo ¿Cómo burgando el huevo? No sabe Debe ser menos de un minuto Bueno, eso es... Menos de un minuto Demostrarse que Luis Juez no sabe hacer un huevo pasado por agua No ¿Cuánto? No, gravísimo ¿Cómo es el tema? Tres minutos Depende del huevo ¿Cómo depende del huevo? ¿Qué huevo de huevo a mí? Yo estoy vendiendo huevo para la campaña Un huevo de avestruz no es lo mismo que un huevo de codorniz ¿En cuánto se hace un huevo pasado? ¿Cuántos minutos lo tenés que dejar en agua hirviendo? Yo lo dejo cinco Pero señora En cinco se pone duro Entre tres y cinco Sí, Fede Tiene razón Pascuali, entre tres y cinco Entre tres y cinco Porque si no, después Ya es duro Se pone duro Claro Yo le dejo... Y no es lo mismo Al límite Pasado por agua Bueno A mí me gusta el límite Has cosechado la módica cifra De mil cuatrocientos cincuenta votos Superando por ciento Antes que entramos a la segunda ronda Estábamos convirtiendo Si decís una vez más Me garcaron Te suspendemos La parte que te quedaste Te vas sin un solo voto Porque los últimos Los últimos no se contaron Los últimos Sí, porque contestaste mal Y aparte fue gravísimo El error de geografía Que hiciste Y esas cosas se considera El tribunal superior Sí No, no me hagan opinión Más con el tribunal superior Que no sé Así que Mil cuatrocientos cincuenta votos Eso quiere decir que En la encuesta Carrusel Hasta ahora Esa canción sáptica Vas primero Por muy poquita diferencia Por poquita Mil cuatrocientos cincuenta votos Mil ciento cincuenta mondido A este doctor no le gusta perder A nada A las bolitas A nada A ver A ver La última La última Por cien puntos Si es un bonus track Que me está pidiendo La popular acá ¿Cómo se hace un asado? ¿Sabés hacer asado? No Realmente No, pero eso Por lo que sabe Si no sabe todo el mundo Que yo no sé hacer asado No, yo no sabía No, yo no lo sabía Yo siempre me he chocado Digo yo Soy un buen anfitrión Te hago todo lo que quiera Te hago que soy el mejor mozo Pero no sabe ni salar La carne y prepararla No, salar sí Pero no, no, no Aparte me gusta comer buenos asados Y me gusta que lo haga Los amigos Lo hace mi hermano mellizo Lo hace Y en tu casa ¿Quién lo hace? No, no Cuando están solos No, no, no No sé Tengo un asador maravilloso Pero no me gusta Se hace asado No sé Requiere todo un culto Mi suegro es un gran asador Pero yo no, no, no Bueno 1.450 1.450 5.450 Vos lo has recuperado En 50 minutos Excelente Bueno ¿Te gustó? Bueno, ahora te va a gustar menos María Eugenia, por favor No, no, no No, no No Gracias por ver el video.